Encontramos formas muy diferentes de ver la misma realidad. Lo que hemos hecho ha sido un trabajo de agrupar perfiles etnográficos que no se asignan a una persona en concreto, sino a un grupo determinado, que pueden ser de diferente género, edad, condición económica y social. Pero sí vemos que se comparte una visión general bastante pesimista sobre lo que está sucediendo, que no se corresponde con la riqueza que hay de iniciativas en el territorio. Hemos visto que debajo de esa narrativa pesimista hay muchísimas ideas y muchísimas ganas de quedarse en la región y de no abandonarlo. De ese modo las historias, las narrativas, van también modificándose. Incluso en ocasiones se hacen más optimistas sobre las posibilidades que tiene la comarca. Pero vemos muy claramente oportunidades de nuevas iniciativas en el ámbito industrial. Área de trabajo muy importante en el ámbito del reciclado. En el caso de Belilla sí creemos también que todo el ámbito de salud va a ser una de las áreas en las que vamos a poder plantear nuevas iniciativas. Aspectos que van a ser fundamentales para la transición ecológica de todos nosotros, como es la economía circular, o como es la alimentación saludable, o como son los servicios que nos dan los ecosistemas, pueden ser realmente la base sobre las que crear un futuro más próspero para la región. Surgen muchos intereses, muchas iniciativas, muchas acciones concretas que nos dan esperanza para saber que puede ponerse en marcha muchísimas iniciativas en la zona. ¡Gracias!